¡Hurakawa! ¡Hurakawa! Gracias. Damos inicio a la reunión del señor Presidente de la República con los electos alcaldes provinciales y distritales de la región de Arequipa. Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, ministros, ministras que me acompañan, señor Congresista de la República, señor Gobernador Regional, electos, señores alcaldes provinciales, señores alcaldes y alcaldesas distritales de la región aguerrida, luchadora, progresista, histórica de Arequipa. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, esta es su casa, la casa de todos los peruanos. Para mí es sumamente importante tenerlos acá, pero va a resultar más importante cuando el gobierno, los congresistas, nuestro premier y los ministros estemos visitando su pueblo. A cada uno de ustedes nuestro mayor reconocimiento y a través de ustedes saludar a los pueblos de donde proceden, de donde vienen y decirles que por encima de todo está el ciudadano, por encima de todo está nuestro pueblo que confía, dejando plena confianza, perdón, valga la redundancia, depositando la confianza en ustedes, las nuevas autoridades. Algo distinto hicieron ustedes en esta campaña para llegar al triunfo, para llegar a ser electos. Y a nadie le gustaría que voces corrosivas digan que ustedes son ilegítimos y que no le corresponde a ustedes el triunfo y más bien le corresponde al perdedor, porque de eso se pretende hacer el día de hoy quebrando la democracia en el país. No es una situación donde no podemos dejar de lado esas cosas, pero hay que ser tan sinceros, tan francos, que nosotros no podemos defraudarle a nuestro pueblo. Vamos a tomarnos el uso de la palabra luego de que lo escuchamos a ustedes para decirles cómo tenemos que emprender estos desafíos, sé la sed y el hambre de justicia que tienen nuestros pueblos. Y ustedes, más que nadie, son la voz autorizada, la voz auténtica porque están al lado de la necesidad, ustedes son la voz viva de ese pueblo emergente. Yo he recorrido la región de Arequipa con los maestros, con otros dirigentes, hemos acompañado en diferentes luchas, las veo a los compañeros dirigentes, a muchos que hemos trajenado y de verdad a mí me orgullece tenerlos a ustedes ya como autoridades electas y eso significa más que una confianza, más que unidad en este marco de los tres niveles de gobierno para seguir adelante. Bienvenidos, esta es su casa. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos por permitirnos estar presentes el día de hoy, no sólo para dar a conocer en términos generales los problemas que tenemos en la región, sino también dar a conocer la intervención que nosotros vamos a realizar desde la gestión del gobierno regional. Y en esa medida estamos comprometidos nosotros en garantizar, fortalecer la democracia, la institucionalidad y a partir de ello la gobernanza. El país ya no está para mirar hacia atrás, necesitamos nosotros mirar hacia adelante y en ese contexto trabajar por el desarrollo integral de nuestros pueblos, trabajar por el desarrollo de nuestras familias, por el desarrollo de las personas y sobre todo por el desarrollo de nuestra región y, cómo no, por el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, desde la región Arequipa, desde el gobierno regional, estamos comprometidos, señor presidente, reitero, en garantizar que Arequipa sea también el baluarte de la democracia, de la descentralización con desarrollo humano. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Yo termino diciéndole, señor presidente, estimados amigos, Arequipa necesita un salvavidas, ya no los años que han pasado, miremos hacia adelante. Ya con muchos de los alcaldes nos hemos sentado a conversar cómo queremos la Arequipa, una Arequipa moderna, segura, sostenible y lo más importante humana. Señor gobernador, paisano, cómo no estar alegre que la región de Arequipa haya tenido ese cariño y ese aprecio de elegir a un compañero, a un compatriota que viene de nuestra región y que ha cobijado por muchos años durante su juventud y ha compartido. A todos y cada uno de ustedes lo que han hecho uso de la palabra a los señores ministros. En resumen, debo decir lo siguiente, que la indignación que sienten ustedes es en todo el país. ¿Qué han hecho el resto de autoridades que han pasado por nuestros pueblos? La responsabilidad que ha tenido frente al pueblo peruano, a las municipalidades, a los gobiernos regionales. Y alguien tenía parte de la respuesta, el centralismo. Y hoy debemos decirle que si no luchamos juntos con el Congreso, con los que tienen esta mirada del verdadero desarrollo, no del desarrollo alternativo, el desarrollo sostenible, el verdadero desarrollo, está muy bien en la parte económica, el tema del crecimiento económico, pero ese crecimiento tiene que ir de la mano con el desarrollo de los pueblos, el auténtico desarrollo. ¿Cuánta propuesta y cuánta esperanza también tienen los pueblos que los han elegido a ustedes? Yo sé que desde el momento que están ustedes acá, es producto también de su interés, de su entrega hacia su pueblo y de la preocupación que tienen. ¿Voy a cumplir o no voy a cumplir con mi pueblo lo que les ha ofrecido por la cual me han elegido? Lo que decían nuestras autoridades, ¿Cómo es posible que un alcalde que tenga 200, 300 mil soles de cano minero y tiene que invertir millones de soles, miles de soles para hacer una obra y al final regrese de dos años si no le den la obra? Tenemos grandes problemas como el tema del agua que en el 2021, en el bicentenario del pueblo peruano, no podemos tener pueblos cogiendo un cartel, un alcalde pidiendo que se le dé agua a su pueblo. ¿Y qué hicieron el resto de autoridades? Pero también es necesario echarle una mirada a las formas como miramos las autoridades a las grandes necesidades. Si nosotros estamos juntos en estos tres niveles de gobierno, yo creo que a estos grandes problemas tenemos que plantear grandes soluciones. Nosotros hemos encontrado en el accionar, en la visita que hemos hecho a los pueblos, empezando por mi tierra, donde los alcaldes distritales, provinciales, tocan las puertas del MED, tocan las puertas del gobierno y priorizan una obra que resulta siendo un elefante blanco y que se usa una vez al año y al costado está su pueblo sin agua. Al costadito está un pueblo que no tiene carretera, que su puesta está hecho pedazos. Entonces, estoy seguro que ustedes van a saber priorizar sus obras. El orden de prioridades es totalmente importante. Porque se han dado casos de que se prioricen algunas obras al terminar el mandato. Pasan cuatro años y recién uno quiere exigir, quiere priorizar una obra que debería ser el comienzo de la gestión. Entonces, creemos importante que ustedes también, como decía nuestro gobernador, un caso específico, 94 obras trabadas en la región y a nivel nacional nosotros hemos encontrado un promedio de 26 mil millones de soles en las obras trabadas a nivel nacional. Como decía el congresista Alex, pues que siga su proceso judicial. Pero hay que darle la obra al pueblo, hay que entregar ese hospital, hay que entregar esa posta, hay que entregar esa escuela, hay que entregar ese puente. Entonces, queridos alcaldes, el hecho de que ustedes ya estén aquí como alcaldes electos, están convencidos y están presenciando de que por parte nuestra existe más que la voluntad política. Este es un gobierno de puertas abiertas, un gobierno descentralista, provinciano. Y acá están los ministros adelantando ya qué cosas estamos haciendo. Cuando ustedes ya tengan en la mano oficialmente ya la responsabilidad, no solamente toquen la puerta, como alguien decía, sino que también hay la disponibilidad del gobierno para el acompañamiento y decirle, ¿sabe qué? No dale tu expediente y vuelve a la semana, sino le dé la salida inmediata y también la solución para atender a ese niño que falta que le atendamos con una carpeta. No habrá mayor felicidad de una autoridad, de un alcalde, de cualquier autoridad, de un gobernador, cuando vea una familia que abre el caño del agua para que ya tenga, para su familia, para su casa. No habrá mayor felicidad donde hay un niño que tenga un nuevo mobiliario, un techo seguro, una escuela segura y que le dé el Estado, le dé la municipalidad. No habrá mayor seguridad cuando vemos a un agricultor que lleva su producto fresco al mercado, una carretera que merece ser carretera. Hay inmensas necesidades. Yo les decía siempre, ese es el país que hemos recibido y ese es el pueblo que ustedes reciben en esas condiciones y siento, yo comparto la indignación, comparto su preocupación, pero en la medida que prioricemos nosotros y atendamos, nosotros, queridos alcaldes y señores gobernadores, estamos dispuestos a visitar Arequipa y a los pueblos, a los distritos y a las provincias para solucionar los problemas de esta región. Y qué bien que nos sumemos desde el espacio, desde el espacio también del Congreso, que los padres de la patria, los parlamentarios de la región y de otras regiones que vienen asumiendo y sí mirar la camiseta política y ponen a su región por delante, la agenda regional, la agenda Arequipa, pero la agenda Arequipa no solamente hay que ver el espacio, pero que se socialice y se diga, ¿sabe qué? Esto es lo que se hace, dice fiscalice, señor, usted ha prometido hacer esto y no se está cumpliendo y nosotros corregiremos inmediatamente si hay algún ministro, como lo hemos dicho siempre, que están en constante evaluación y si un ministro no está en la capacidad, no está en la altura para resolver el problema, pues la tenemos que decir, tiene que buscar una persona que sí resuelva los problemas. Entonces, yo pregunto, en todo caso, queda, no en que no debe quedar en el tintero, sino una, asumir una responsabilidad, mirar un proyecto macro, una región. Y lo que hemos visto en estos últimos tiempos, que un distrito se pelea por otro distrito, por un límite, ¿no? Hay un río que se para, al frente está un distrito que pertenece a otra región y que este distrito está en mejor momento, en mayor desarrollo que el distrito que está al otro margen, al margen derecho y está en peor de condiciones. Si es toda la zona, ¿por qué mirarla con diferencia? Entonces, creemos importante que el desarrollo tiene que ser integral, no tenemos que mirar fronteras físicas, por el contrario, tenemos que hacer polos, polos de desarrollo. Entonces, ya nos reuniremos ya oficialmente con ustedes, pero yo los agradezco por su presencia, por su visita. Ya conocen a los ministros, es necesario mantener ya a través de nuestro gabinete de asesores el contacto con la finalidad de que la preocupación suya ya se convierta ya en casos concretos. Desde allá, desde la PCM, hay una preocupación y hay una entrega para este plan de inducción para todos los alcaldes. Estoy seguro que algunos alcaldes están volviendo como algunos que se manifiestan, volviendo a ser autoridades y otros que son nuevos en la gestión, pero en el camino entendemos que cada día que asumimos una responsabilidad y una entrega por nuestro pueblo y aquí cada vez nos convencemos que sí es necesario priorizar esta grande necesidad. Y concluyo diciéndoles, hagamos las cosas bien y hagamos una lucha de verdad contra la corrupción, contra los verderos corruptos que siempre no han permitido y si Arequipa como luchador, como una región importante, aunque faltó el pasaporte, pero en ese marco luchar por esa verdadera, una lucha frontal contra la corrupción y quitémosle la corrupción, arranquémosle el presupuesto de lo que se han robado para darle a los pueblos, para luchar. Tenemos que aprender de la pandemia, de estos grandes problemas que ha habido. Yo quisiera, en todo caso, unirme al dolor y expresar mi condolencia por lo que ha expresado nuestra alcaldesa y es parte, es parte de la lucha, es parte del trabajo, es parte de la entrega por nuestro pueblo, siendo autoridades, entregar hasta la propia vida y en ese camino estamos los que verdaderamente amamos Arequipa y al pueblo peruano. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.